Pues ayer, presidente, recibimos una noticia en relación al Ministerio de la Igualdad y la Equidad a través de un FAS informativo de la Corte Constitucional donde, de alguna manera, declara la existencia del Ministerio y plantean, de alguna manera, una ruta, pero que no deja de preocuparnos. Lo primero que tengo que decir es que respetamos la Constitución y la ley, ese fue nuestro compromiso, y la Constitución estableció que los gobiernos de Colombia deberían trabajar por desarrollar el artículo 13 de la Constitución como un valor, como un principio y como una responsabilidad del Estado. Y es la responsabilidad de garantizar el derecho a la igualdad en este país. Colombia, como ya lo ha dicho nuestro presidente, es de los países más desiguales e inequitativos del mundo. Más de 13 millones de mujeres en este país viven en pobreza, y no sólo en pobreza e inequidad, sino en violencias basadas en género. Las mujeres decaldan, las asesinas, los feminicidios en este departamento no se detienen, y este ministerio, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, está trabajando en el país para enfrentar el machismo y el patriarcado que no permite que las mujeres de Colombia vivan en igualdad y equidad con toda la población de este país. Pero por supuesto, de esas mujeres, la misma Corte Constitucional, no sólo para las mujeres, sino para las poblaciones más vulnerables de este país, ha sacado innumerables sentencias donde ha declarado un Estado de cosas inconstitucionales. Y ha dicho que ese Estado de cosas inconstitucionales obedece a esa permanencia de una estructura de Estado que no resuelve las inequidades y las desigualdades que vive la mayoría de los colombianos y colombianas. Pues hoy vemos con gran preocupación que creamos una institución para dar respuestas a partir de políticas estratégicas, a partir de programas y proyectos que van a llegar a esos territorios marginados y excluidos, pero nos encontramos con esta situación. Y bien, no voy a discutir aquí sobre el fondo, porque todavía no hay una sentencia de fondo que nos permita revisar el fallo, el informe, el documento informativo de la Corte evidencia si una situación impone sobre la mesa, insta al Gobierno Nacional y al Congreso a presentar nuevamente el proyecto de ley que creó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad y para eso establece que tenemos un plazo de dos legislaturas, es decir, hasta el 2026 para resolverlo. Con esto, de alguna manera, para darle tranquilidad a los colombianos y colombianas, es decir, que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad va a seguir trabajando durante nuestro Gobierno por resolver las inequidades y las desigualdades que viven la mayoría de los colombianos y colombianas.